Y ahora sí, ya está con nosotras Miquel Ramos. ¿Qué tal, Miquel? ¿Qué ganas de que volvieras a este programa? ¿Cómo estás? Un placer, Marina. Pues de categoría, aquí, con muchas ganas de hablar contigo. Oye, qué bien, porque además vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho, que es un poco esta desaparición progresiva que estamos viendo de Vox. Quería saber qué opinas de esa desintegración, pero también qué parte de Vox sí que se va a quedar, que aunque desaparezca como partido, la extrema derecha y su discurso ha impregnado un montón de espacios, entre ellos, por ejemplo, el PP, que ha virado mucho hacia la derecha. Vamos por partes. A ver, Vox no está desapareciendo en sí, porque hace muy poco entraron a formar gobierno en muchos ayuntamientos y comunidades autónomas. Por lo tanto, tiene puestos de poder que hasta ahora no tenía. Sí que es verdad que ha perdido unos cuantos diputados en el Congreso. Eso sí que es verdad. Y que es verdad también que está, de alguna manera, en una especie de crisis interna, con algunos díscolos internos, con discrepancias, con cosas que acechan al partido y sospechas sobre el tema, por ejemplo, de la financiación del chiringuito este que tienen de disenso y todo lo que hay alrededor, que todas estas protestas y todo esto que están invirtiendo tanto en Ferraz y en los tractores les está viniendo muy bien para desviar el foco, para que no se hable de su basura. Bueno, de una parte de su basura, porque la basura abunda en ese partido de diógenes. Entonces, lo que quiero decir es que Vox no va a desaparecer y las ideas de Vox tampoco, lamentablemente. Y siento contradecir el titular del esto, aunque era una pregunta. Es decir, Vox tiene poder. Tiene poder sobre todo a nivel municipal y a nivel autonómico y va a hacer mucho daño. Ya lo está haciendo. Y yo creo que ya no, pues imagínate que nos han puesto a un torero ahí de conseguir de cultura, ¿sabes? Sí, correcto. Creo que hay que hablar también un poco de cómo utiliza la derecha, el Partido Popular, a Vox, que los tiene un poco como los payasos, que los tiene ahí para que hagan el payaso. Mientras nos entretenemos nosotros con los payasos, ellos se dedican a lo importante, que es la caja, que es la pasta, que es a gestionar el melón. Y los dejas a nosotros haciendo el payaso, con mucho respeto hacia la profesión de payaso, pero bueno, ellos intentan que nos despistemos con toreros, con gentuza de este calibre. Entonces, Vox no va a desaparecer. Y lo más dramático de todo es que sus ideas han impregnado a una parte de la sociedad. Es decir, Vox se irá, pero tendremos un Partido Popular cada vez más radical, más radical a la derecha. Tendremos incluso gente que haya comprado parte de la chatarra de Vox contra determinados colectivos. Gente que hable del tema de la inmigración en el mismo marco que habla Vox, con el mismo lenguaje que habla Vox, lleven la etiqueta que lleven. Quiero decir, que te puede hablar un tío con un auto y un martillo igual que habla Vox, sobre la inmigración. Y no estoy hablando de un hipotético. Entonces, quiero decir que hay un discurso reaccionario que se ha instalado. Esa es la victoria de la extrema derecha, aunque pierda a todos los diputados. La victoria de la extrema derecha es que haya gente que no se considere la extrema derecha, pero que hable y legisle igual que la extrema derecha. Eso es el gran drama. ¿Y cómo se disputa eso? Porque es verdad que da la sensación de que para el auge de extrema derecha que hemos vivido estos últimos años, ya no solo en España, sino en los países de alrededor, no ha habido una respuesta antifascista fuerte que haya sabido contrarrestar ese movimiento. Porque el antifascismo no ha formado parte del consenso mínimo democrático de este país, porque se le ha querido reducir a una suerte de tribu urbana, de pelea entre extremos, y nadie ha caído en la cuenta que para ser demócrata tienes que ser antifascista. Por lo tanto, mucha gente incluso que se considera progresista o que ahora lanza el grito en el cielo porque la extrema derecha está haciendo esto o está haciendo lo otro contra las mujeres, contra los EGLTBI, contra los trabajadores, contra lo que sea, también hasta ahora no había dicho nada ni le había preocupado tanto. Y luchar contra el fascismo era algo de los abuelos, era algo de la época, no veían la amenaza, no consideraban que esto fuera importante. ¿Qué pasa? Pues que ahora obviamente la realidad la ha golpeado en la cara y se ha dado cuenta que obviamente los antifascistas tenían razón hace 30 años, cuando estaban diciendo, ojo, que esto puede ser un partiducho de mierda de cuatro nazis tarados. Bueno, no hables de ellos, da igual, no les des importancia, son cuatro frikis, no sé qué, y poco a poco, poco a poco, poco a poco, estamos en un momento en el que lo que decían los nazis, en los años 90, los partidos nazis, los skins neonazis, los grupúsculos fascistas de los años 90, se dice ahora con absoluta normalidad en el Congreso de los Diputados, lo mismo que decían los nazis, es decir, lo más que se dice con otro lenguaje, evidentemente ya no hablan de la raza blanca superior a las demás, ahora te hablan de las culturas incompatibles, de que la multiculturalidad ha fracasado, de que, etcétera, etcétera, y esto lo disfrazan, ¿no?, pues la extrema derecha ha evolucionado y la gente no se ha preocupado por estudiar la extrema derecha, porque se ha creído que era un fenómeno irrepetible en Europa y que había una serie de consensos que se habían conseguido después de la Segunda Guerra Mundial, pues que no se iban a mover, no se iban a tocar. Nos hemos encontrado con que la extrema derecha lleva 50 años rompiendo poco a poco ese consenso y haciendo su particular batalla cultural para derribar esos consensos y al final lo está consiguiendo en algunos campos. Estamos viendo cómo está normalizando una serie de cosas que hace 10, 15 años no eran normales, es decir, no eran, más que normales, no eran aceptables, ¿no?, porque era atacar a determinados derechos, que esos derechos para cualquier demócrata deben ser, vamos, la base de toda democracia. Ahora resulta que la democracia admite que hay una serie de derechos que se puedan prescindir, ¿no?, de ellos. Por lo tanto, esta es la victoria de la extrema derecha. Y aquí también no es que no ha hecho el antifascismo, es que no ha hecho la sociedad, ¿no?, que se ha crecido que el antifascismo era cosa de que cuatro se pegaran con los nazis los fines de semana, ¿no? Ojo, el antifascismo era mucho más que eso, ¿no? Y lo habéis mirado por encima del hombro durante muchísimos años, ¿no? Te preguntan por aquí, te están lanzando algunas preguntas por el chat, como por ejemplo te dicen, como experto en movimientos de extrema derecha, ¿qué auguras para las próximas elecciones europeas seguirán ganando poder este tipo de partidos? Sin ninguna duda, en Europa vamos a ver un avance brutal de la extrema derecha. Creo que en España bajará Vox, que será una excepción, aunque no quiero decir, insisto, que las ideas vayan a desaparecer, sino que además el Partido Popular le gana terreno porque copia en parte este discurso, ¿no? Pero creo que su objetivo es copar un tercio del Parlamento Europeo. Y con esto estamos hablando de la capacidad que tendrán de bloquear todas las leyes que quieran, ¿no? Y por lo tanto, aparte del acceso que tendrán al dinero público de la Unión Europea, que es mucho, muchísimo. Y con todo esto no se lo van a gastar en sombreros, se lo van a gastar en hacer más think tanks, más campañas, invertir más en redes sociales, en sus influencers, en sus periodistas, en sus pseudomedios de comunicación, en sus buleros profesionales, en su ejército de carroñeros y de zombies que tienen copado, digamos, las redes sociales y Internet y los medios de comunicación y la fachosfera, hasta ahora que se habla tanto, pues obviamente ellos han creado un ecosistema aquí. Por eso es tan importante que haya programas como el tuyo, que haya gente como tantos otros que están dando la batalla con muy pocos medios. Ojo, que la extrema derecha, esto lo vio hace tiempo, invirtió mogollón de pasta y así están ganando terreno y así están conquistando una parte del sentido común de la gente. Y este es el drama, ¿no? Que a lo mejor creemos que vamos a ganar porque tenemos la razón y eso es ridículo. Igual que es ridículo pensar que el fascismo se cura leyendo, que son ignorantes. No son ignorantes, muy listos. Nos han leído muchísimo a nosotros y nosotros les hemos leído muy poco a ellos. Y, por lo tanto, esta superioridad moral, ¿no? O esto de, bueno, pero ya se darán cuenta o tal, son cuatro ignorantes. No, 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 son listísimos. Y nos estudian mucho y saben muy bien analizar los problemas de la sociedad. Y se aprovechan, sobre todo, de una incomparecencia de la izquierda. Cuando la izquierda no está dando respuesta a los problemas de la gente. Si un gobierno que se dice progresista no soluciona los problemas de la gente, sino que encima te pone excusas mediocres o te va con una superioridad moral que la gente, pues como está pasando en una parte del campo, pero también en muchos otros aspectos, no te sabe entender. Y además le suenas incluso arrogante, pues va a parecer un capullo de turno montado a caballo diciendo que él te va a llevar la solución. Y que la culpa es de la agenda 2030, de los moros, de los ecologistas, de las feministas y de los catalanes, por ejemplo, ¿no? Sí, de hecho, preguntaban y señalaban por aquí que la caída de Vox ha coincidido en el tiempo también con la caída de Podemos. O sea, que estamos viendo la caída de diferentes modelos, a lo mejor, de partidos políticos que no han sabido, no sé si responder, evidentemente, cada uno a su espectro. Pero sí que es curioso que haya coincidido en el tiempo, ¿no? Esta vuelta al bipartidismo, en cierta manera. Mira, sí, porque yo creo que, vamos a ver, la política, el Estado español es muy centrífuga en ese sentido, en el que los grandes, pues tienen esa capacidad, ¿no? A la mínima que hay ciertos descontentos o ciertos fallos son los que siempre acaban recogiendo, ¿no? Y volver a casa, ¿no? Es un poco la zona de confort, ¿no? Digamos, de esos que en algún momento se van un poco más a la izquierda o un poco más a la derecha, pues cuando ven que las aguas están revueltas vuelven, ¿no? Aunque yo nunca he sido partidario de equiparar, digamos, la izquierda radical con la derecha radical. Para mí son propuestas contrapuestas. Es decir, la virtud no está en el centro. O sea, ese relato interesado de, no, claro, ni fascista ni antifascista, ni racista ni antirracista, ni feminista ni antifeminista, ni derecha radical ni izquierda radical. Pues una mierda. ¿Sabes? Pues sí. Yo creo que hay que reivindicar la radicalidad de la política porque es la que cambia las cosas, ¿no? El centro es no toques nada. Es quietecitos todos y movemos lo mínimo y que se mantenga el estatus quo y el establishment. Yo, vamos, yo creo que la política debe ir mucho más allá y debe dar respuesta a los problemas de la gente. Y yo creo que, por eso, Podemos ha entrado en crisis por otras razones y por sus propias cosas internas. Y, bueno, los que no militamos en ningún partido y estamos viendo todo este espectáculo desde la barrera, pues qué voy a contar, ¿no? Está siendo duro. Está siendo duro. Pero, bueno, escúchame que tampoco nosotros nos hemos confiado todas las cartas a la política institucional, que los movimientos sociales están mucho antes de que existiera Podemos y van a estar mucho después de que Podemos sumar o quien sea. Claro. Es decir, aquí, quiero decir, la política no es la política institucional. La política está en los barrios, la política está en tu casa, en tu entorno de amigos, en tu familia. Quiero decir, hay muchas maneras de hacer política, ¿no? Por eso también una llamada contra el desayuno. Es decir, oye, los proyectos se acaban, los proyectos mueren, pero la vida continúa y la política continúa en otros espacios. Y a buscarse la vida, chicos y chicas. Escuchaba justo hace unas semanas a una politóloga americana, es que no recuerdo muy bien el nombre, pero que decía que lo bueno que tenía la derecha, la extrema derecha, era que su límite era la irrealidad. Es decir, que ellos podían señalar un objetivo, como decías tú, la Agenda 2030, ¿no? De repente el negacionismo climático. Y que es verdad que la izquierda estaba mucho más atada en ese sentido a la hora de ilusionar y a la hora de venderse, por así decirlo, al electorado. Yo me pregunto mucho qué puede hacer o hacia dónde puede ir la izquierda en una sociedad en la que se han conseguido grandes avances sociales. Y que hay mucha gente que dice, bueno, ya más feminismo o ya más derechos LGTB o ya más derechos para las personas migrantes no hacen falta. Hombre, ¿cómo que no hacen falta? Que hacen falta, pero que hay mucha gente que tiene la concepción de hemos avanzado tanto, hemos avanzado bastante, que cuál es el siguiente paso, ¿no? Que no es que hemos avanzado, claro que hemos avanzado, pero que, vamos, queda muchísimo camino por recorrer. Y lo que yo creo que es un error por parte de una parte de la izquierda es enfrentar luchas. Es decir, que luchemos por derechos de determinados colectivos no implica que dejemos de luchar por, digamos, que abandonemos la lucha de clases. Que no están reñidas una cosa con la otra, todo lo contrario, ¿no? Además, hay cuestiones que son absolutamente transversales, ¿no? Y que atraviesan género, raza, clase, ¿no? Angela Davis lo explicaba muy bien, ¿no? En el caso norteamericano y en muchos otros casos, ¿no? Pero creo que tenemos, tú has hablado del límite de la irrealidad de la derecha, pero ojo con el límite de la realidad de la izquierda. En el sentido en el que la izquierda puede prometer muchas cosas, pero cuando tú estás dentro de un marco neoliberal, encima estás en coalición con otro partido que es un partido socialdemócrata que no está dispuesto, tal. Es decir, también hay un límite aquí que te va a pasar factura y luego te va a decir, oye, de todo esto que dijiste, ¿qué? ¿Dónde está todo lo demás? Quiero decir, ojo también con… estamos hablando de las instituciones, ¿eh? Que no me gusta reducir la política en las instituciones porque al final unos vienen y otros se van y esto pasará, ¿no? Pero quiero decir, la izquierda debe ser valiente. Yo creo que la izquierda debe cuestionar el statu quo y debe cuestionar las estructuras y no… Yo creo que la izquierda lo que tiene que ser es honesta. Es decir, mira, nosotros queremos esto y vamos a intentar llegar aquí. Y si no podemos es por esto, ¿no? Pero eso de engañar o de poner excusas o de tal, quiero decir, esto yo creo que es una de las cosas que ha hecho perder, ¿no? A una parte de la izquierda, ¿no? El, pues eso, al final querer poner excusas para cosas o querer justificar cosas que la gente sabe que no es así, ¿no? Y que se siente engañada, ¿no? Pero más allá de lo institucional, que ya te digo que me importa bien poco, porque estas personas que están ahí mañana ya no estarán, no me importa la gente que está, ¿no? Que está en los barrios, en los movimientos sociales, que permanece, ¿no? Pase quien pase por el escaño, ¿no? Yo creo que se están haciendo cosas muy potentes, ¿eh? Y están en los barrios parando desahucios, poniendo el cuerpo y jugándosela. Y jugándosela, habiendo un gobierno progresista, ¿no? Que les mete años de cárcel por parar un desahucio, ojo, ¿eh? Que tenemos retos grandísimos. Sí, los sindicatos de inquilinas y también, por ejemplo, los activistas contra el cambio climático. Y ahí voy yo. Ahí voy yo. El tema de la lucha contra el cambio climático es vital. Y los activistas están dando una lección que yo creo que hay que tomar nota. Y mucha izquierda, que ya está hace poco, se lo miraba un poco desde la barrera. Y, ah, mira los ecopijos estos y no sé cuántos, tal. Con un discurso a veces muy parecido al de la extrema derecha. Pues esta gente se está jugando también en la libertad y está poniendo la cara, ¿eh? Y está poniendo ahí el cuerpo para cosas que son, vamos, que es vital, ¿no? El tema de la lucha contra el cambio climático. Pero, como hoy es muchos otros. Yo creo que hay espacios... Estamos en un cambio de ciclo político. Estamos en un cambio que, digamos que estamos ahora en el bajón, ¿no? Del post-15M y todo esto, ¿no? Donde, encima coincidiendo con un subidón de la extrema derecha. Por lo tanto, estamos en un impas. Yo creo que todo esto va a cambiar también en un cambio a nivel geopolítico, ¿no? No nos olvidemos que esto afecta, ¿eh? Y cambia. Las guerras afectan. Los conflictos internacionales afectan. Más allá de que suban los precios, ¿no? Pero afectan también un poco en plantearse muchas cosas, ¿no? Y, bueno, lo de Palestina, por ejemplo, ¿no? Esto está retratando mucho a Occidente, ¿no? Porque no sabemos muy bien a dónde nos va a llevar, ¿no? Y qué papel está teniendo determinada izquierda. Yo celebro que en el Estado español, pues, la izquierda está muy comprometida con Palestina, ¿no? A pesar de que la institucional podría estarlo muchísimo más cortando relaciones con Israel, por ejemplo. Yo aquí lo dejo a ver. Pero vamos a ver qué pasa en el futuro. Y vamos a ver qué retos nos plantea, ¿no? Pues, un nuevo escenario geopolítico. Y todo lo que conlleva esto, ¿eh? Porque todo esto lo que va a traer va a ser, pues, un giro más identitario, más autoritario de los estados, repliegues más nacionalistas. Entonces, todo esto nos va a plantear cosas que, a lo mejor, ahora, pues, no estamos teniendo en cuenta y dentro de un par de años, ¿no? Pues, nos sacude en la cara. Porque una cosa, y es que estos últimos años estamos viendo que la política va rapidísimo. Va todo muy rápido. Lo que antes tardaba 15 años en llegar, que estaba pasando en Estados Unidos y en España pasaba 15 años después, ahora tarda meses. Entonces, mucho ojo con esto, ¿eh? Oye, Miquel, te preguntan por ahí, ¿dónde puedo verte? Miquel está en todos los lados. Justo estábamos hablando antes, ¿no? El mal del periodista, el mal de este sector tan precarizado, ¿no? Que lo que tiene es que solemos estar en varios sitios. Bueno, yo tengo una columna semanal en público, público los miércoles. La Marea escribo bastante también. En la tele estoy saliendo en una tertulia de cuatro al día, una vez a la semana, hasta lo que dure el programa. Y, bueno, y también, pues, con compañeros y compañeras, pues, como Marina, con Jesús Cintora también. En breve saldrá una entrevista que hemos hecho hoy. Y, bueno, y con los compañeros y compañeras que estéis ahí al mando de hacer una información que contrarreste toda esta infección reaccionaria y toda esta basura de mal llamados creadores de contenidos que son creadores de odio y monitorizadores de odio. Monetizadores. Monetizadores. Monetizadores de odio, no monitorizadores. Pues ahí estaremos, ¿no? Y ahí hay que dar, hay que animar a la gente a que cree, contrarrelato, a que esté en las redes, a que esté haciendo sus propios programas y que no nos coman la tostada, hijos, hijas, que aquí tenemos mucho trabajo y, bueno, tenemos buenas ideas, ¿eh? Y, sobre todo, tenemos perseverancia y ganas de agitar un poco el avispero. Totalmente, Miquel. Oye, muchas gracias por venir y seguramente, como bien dices, la política va muy rápido y en unos meses tengas que volver a pasarte por aquí. O sea que... Un placer, ya lo sabes. Yo encantado siempre de charlar contigo, Marina. Seguimos hablando, Miquel. Un placer. Gracias. Adiós. Chao.